Ay que lindo este pañeta, mira esa fue linda. Y mira esa la hicieron en la centro de aquí. Y para nosotros la hicieron. Mira el león, mira el león. Si, un león más lindo que los de allá. Oh si, que emoción. Yo la voy a brincar como el león también. Claro, el león eh. Vaya león. Ay, este pañete el tabaño. Si. Y el pobre mayo también. Si, el mayo. El pobre tiene que ir a bajar algún día. Ahí vamos. Mira el león, mira. Mi amor. Fierta este león brincando. Si claro. Porque esta muy envidioso. Si. Mira. Yo pensando. Si estuviera mi mamá y el león juntos. Y tu tuviera que salvarlo. Yo que. ¿A quién tu salvarías? Al león o a mi mamá. Bueno. Pensadlo bien. Yo salvaría. Al león. No. 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 No.